Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Desde los tiempos de las primeras comunidades hasta hoy, muchos cristianos sostienen con alegría su fe en medio de las persecuciones y las luchas. En vez de entristecernos por esta situación de resistencia y de martirio, la carta dice que esto justamente es lo que trae ánimo a nuestros corazones. Sabernos unidos con los hermanos y hermanas que a pesar de todas las dificultades siguen llevando delante el proyecto de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía recordando, rezando siempre por nuestros jóvenes y especialmente por todos los papás, las mamás, la familia encargada de educar a los hijos, a los jóvenes, especialmente saber acompañarlos. Y al mismo tiempo pedimos la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel en este mes de septiembre. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Oré, 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 oé, 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 oé. y en bellaria oré, oré a jubere con Jesucristo 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 y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oración Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de Padre para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de la Carta Apóstol San Pablo a los Cristianos de Colosas Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia en efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos a ellos les he revelado cuanta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes la esperanza de la gloria nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo por esta razón me fatigo y lucho con la fuerza de Cristo que obra en mi poderosa mente si, quiero que sepan que dura es la lucha que sostengo por ustedes por los de la odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente mi deseo es que se sientan animados y que unidos estrechamente en el amor adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza así se conocerán el misterio de Dios que es Cristo en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento palabra de Dios te alabamos Señor mi salvación y mi gloria está en el Señor mi salvación y mi gloria están en el Señor solo en Dios descansa mi alma de él me viene la esperanza solo es mi roca salvadora él es mi baluarte nunca vacilaré mi salvación y mi gloria están en el Señor confíen en Dios constantemente ustedes que son su pueblo desahoguen en él su corazón porque Dios es nuestro refugio mi salvación y mi gloria están en el Señor aleluya 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 Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de que acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y queda de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que el Evangelio nos va contando. Algunas veces padece tan, 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 tan contradictoria la propuesta que vamos leyendo aquí, ¿verdad? Porque el añájano, acuerda en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento añájano la sanación, la curación, liberarnos. Es decir, de todo lo que significa la atadura, de todo lo que tiene al hombre entonces esclavizado. Todo lo que vamos viendo, ¿verdad? Como esa lucha continua del hombre contra el mal. De Génesis comenzamos eso, ¿verdad? Todas estas narraciones que son maravillosas. Y luego como un plan de salvación de Dios que siempre se proyecta y nos dice, bueno, Esa es la propuesta. Aquí consta todo el Evangelio. El Evangelio de la Biblia. El Evangelio no me estoy refiriendo solamente a los cuatro libritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sino que el Evangelio porque hay que decir la buena noticia. La buena noticia es justamente darse cuenta que somos imagen de Dios. Entonces somos inteligentes, somos libres. Fuerza, voluntad y capacidad de amar. Cuatro características esenciales dentro de la vida del hombre. Y lo segundo es justamente que nos encontramos por ser limitados. Adama, Adán, entonces nos encontramos limitados. Somos semejantes a Dios, no somos iguales. Sobre estos dos pilares toda la Biblia va caminando. ¿Por qué? Y porque justamente lo que Jesús, lo que Dios viene a hacer aquí es liberarnos. Porque siempre toda curación en la Biblia, todo milagro significa que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Porque la presencia de Jesús ya es el cumplimiento, ya es el reino de Dios. Y así vemos que Jesús realiza estos milagros, pero enseguida lleva, lleva de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a que de nosotros nos gusta. Queremos aplicar nuestra propia ley, lo que nos gusta. Entonces aquí te va hablando y te sufrirá ya lo primero el Shabbat, el sábado. Pero no por el sábado, por el sábado de por sí, ¿verdad? Sino que sobre todo por lo que significaba en ese momento del ser leguleyo. Leguleyo que dice cuando queremos aplicar simplemente nuestra propia ley. El Señor va mucho más allá. El Señor entonces lo que quiere es salvarnos, enseñarnos a vivir en la libertad. Pero la libertad, como siempre nosotros dijimos, incluso utilizamos esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Quiere decir que la libertad, queridos amigos, siempre va a procurar el bien. Jamás va a procurar el mal. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente nosotros sabemos, ya lleva esa cua, ya lleva esa pea. Porque también nosotros decimos normalmente, y es él que no tiene la libertad de los hijos de Dios, ni el amor profundo de los hijos de Dios. Entonces se vuelve leguleyo. Leguleyo dice la ley por la ley. Entonces no busca la forma verdaderamente de salvar al hombre. Y si nosotros no queremos salvar a la persona, ayudar a la persona, sino que Entonces vos buscas, buscas todos los subterfugios, ¿verdad? Para condenar a esa persona, para matar a esa persona. Eso se llama, queridos hermanos, además de maldad, lo que te mueve es el odio. Lo que te mueve es el rencor. Viste que son elementos totalmente diferentes de lo que es el evangelio de Jesucristo. El amor es lo único que puede cambiarnos. La fuerza del amor es lo único que puede transformar nuestra historia. La ñandeña cambia seno, entonces, ñandeña y cuámona. El capítulo, justamente, 12, de esa famosa obra, PGK, Google, PGK, La Ciudad de Dios. Capítulo 12, principalmente. Ahí busquen, ahí busquen, PGK, en PDF, este libro de San Agustín, La Ciudad de Dios. Pero, principalmente, lean, si quieren, porque Ipucú es un libraco, digamos, lea así. Pero, y ponen Tereí, veanla, ya leen, no llevan. Pero, leanme solamente el capítulo 12 de La Ciudad de Dios de San Agustín. Ahí te muestra verdaderamente lo que significa la presencia del amor. Del amor, por una parte, humano, o sea, del amor que yo tengo, ¿hacia quién? Hacia los demás. Pero, enseguida, te va mostrando y te dice, ¿saben qué? Este amor que vos tenés, es ese amor que Dios puso en tu corazón, en tu vida. O sea, lo que el Señor sembró en el corazón del hombre, es esa característica, esa cualidad de amar, la caridad, el amor. Es eso lo que nos mueve, o nos tiene que mover. Pero, atención, que al ser limitados también, entonces, tenemos siempre, aquí está la voz que viene. Anetentaina, upeapeña, de ella es daimon, es decir, lo que te sale desde adentro. Y algunas veces, como dice Pablo, ¿verdad? La concupiscencia, el robo, la deshonestidad, la avaricia, todas esas cosas, el egoísmo, ¿de dónde sale? De tu daimon, daimon quiere decir, eso que vos estás maquinando por dentro. Entonces, abeña la lucha entre el amor y el mal, entre el amor y el odio. Y por eso, hoy el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que estos, lo único que están buscando, al final de cuentas, es buscar el mal. No quiere que esta persona que está enferma se cure. Pero recuerden que enferma no es simplemente porque tiene la mano paralítica, no. Paralítica quiere decir, vos que estás paralítico en tu vida cristiana, en tu seguimiento en tu vida cristiana, en tu vida cristiana, en tu vida cristiana, en tu vida cristiana. Y entonces, porque la mano, la mano, con la mano que nosotros ejercemos y hacemos todo. O sea, no podés crear vida, no podés crear nada para tu comunidad. O sea, te quedás ahí quieto. Y entonces, quiere decir que ahí no hay creación, no hay vida, no hay movimiento. Así es que, queridos hermanos, antes que nada, liberarnos de todo egoísmo, liberarnos de todo aquello que nos mata y que no nos deja vivir auténticamente este Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra iglesia, para que reestablezca la esperanza y la salvación revelada en el Evangelio. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que se empreñen a llevar una administración transparente y respondan a los intereses del pueblo. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que cooperemos con nuestro trabajo y bienes en la reducción de la pobreza y establezcamos la comunidad cristiana más justa. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios. Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una sola voz cantamos la gloria gozosa diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual Amén. 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 Todo es tu regalo, te ofreceremos, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos a aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Muerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. ¡Gracias!